A ver Marcos Daniel y Adolfo Pineda Llegó el sabor El pelo de la mujer El pelo es cosa que amaña Se goza más de placer Cuando se encuentra en la cama El pelo cuando está viejo El caldo lo da sabroso Pero cuando el pelo es nuevo Se siente más delicioso Ay, yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó El pelo se ha caguayado El pelo me vuelve loco Y cuando me tomo un trago Por el pelo me trasnocho Ay, yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Ay, yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Oye Luis Hoyos Cartagena Apoyando el talento Todo es Compadre Jerez de Hoyos En Valencia nos vemos Ponte las pilas Alcalde Alcalde Carlos Eduardo Correa Salúdete a Toyita Es que lo que no consigue el pelo No lo consigue nada Ni el balón Ni el balón Samuel David El hijo De mi hermano David Echeverry Reynolds El pelo es como la yuca Que no aburre ni un momento Por eso tanto me gusta Y me mantiene contento Hay pelo mono y negrito Que enamoran corazones Y tienen el secretico Pa' volver loco a los hombres Yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó El pelo se ha caguayado El pelo me vuelve loco Y cuando me tomo un trago Por el pelo me trasnocho Yo no sé vivir Sin el pelo no Yo lo sobo así Como Dios lo echó Ay, 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 ay Ajito, ajitico Querían la cura pa' el guayabo Bueno Es el pelo Van ayer, Oscar Dicho, Castillo Vamos pa'lante, mi hermano Autodamp Süss Pero no sé vivir Como Dios lo echó Ay, 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 ay Abrar a mí, ay, 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 ay ¡Gracias!